Música Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Y en esta ocasión gente estamos con la nueva clase que nos da la invocación de Hidrasil Y si les hablo de la nueva clase Invoker Y bueno para comentarles un poquito tuve curiosidad por saber quien es ella Hidrasil es el árbol de Davia en la mitología nórdica Entonces para que les quede ahí un poquito Solamente que este árbol de Davia es mas guapa Y bueno como siempre traerles un poquito de información de la clase Esta clase es principalmente de apoyo Este apoyo va a ser en equipo por lo cual la mayoría de habilidades solamente no funcionan solo estando en equipo Así como lo escuchan si somos jugadores que jugamos solos como algunos Que por ejemplo yo soy uno que juego normalmente solo Esto nos afectara de algunas maneras porque no podemos hacer el 100% uso de la clase Y bueno antes de comenzar recuerden que para nosotros desbloquear estas clases Tenemos a esta NPC en la recepción de mazmorra Con la cual con ellas vamos a ir a desbloquear los objetos mas importantes Que estos serian las piedras Y las otras piedras que si no me equivoco es ilusión cristal que nos pide 50 Vamos a conseguirlo mas rapido con Aileen Aileen tiene dos misiones o dos mazmorras que siempre estan abiertas Si no me equivoco Sai y Domingo no Pero si no son todos los días Y tiene dos misiones que podemos crear O no irnos a una en este caso vemos que alguien esta abriendo una mazmorra Pero si no le damos en opciones normales Y tenemos las dos mazmorras que nos consumen 26 de EDP Dice Surugi y Yorogi Estas mazmorras son de armadura y armas para conseguir armas Pero lo interesante es que tambien nos da las reliquias necesarias para poder desbloquear la clase En este caso nos da de 7 a 8 En unos casos de 7 a 10 Y estos nos dan los fragmentos y la piedra ilusión Y bueno entre las habilidades de toda la clase esta va a ser la única que nos va a preguntar el tipo Que en este caso la opción A disminuye la velocidad de ataque del equipo enemigo Y la opción B nos da velocidad en ataque en el equipo Y el ultimo tipo que es el C simplemente aumenta la potencia En mi caso yo elegí A Las demas habilidades se aumentan muy rapido Porque simplemente tenemos que subirle un nivel Excepto la invocacion que si tenemos que subirle hasta nivel 10 Para tener la master skill Y como habilidad que pasa a ser como clase maestra O clase revivir que de hecho vamos a tener dos Este va a ser la que nos dio velocidad al equipo Entonces pasemos a la parte de las skills Como podrán observar tenemos la invocacion como primera habilidad Que esta sube hasta el 10 Y lo que invoca es a Yggdrasil Y notamos que la invocacion es bastante rapida Creo que es un poquito mas lenta que Valkyria Pero si es mas rapida que la de Exister Y pues bien tenemos la invocacion que ataca desde lejos Ataca a un solo individuo Y practicamente que donde queda ahi se queda Por lo cual si ustedes pueden moverla a un lugar donde este mas sola Seria lo mejor no tanto en el centro La siguiente habilidad nos da fuerza al elemento viento Y baja la fuerza de elemento viento del enemigo El que baje la fuerza de elemento viento del enemigo No lo veo muy factible Porque hay muy pocas personas que utilizan este tipo de elemento en sus armaduras Y tambien hay muy pocas habilidades con este elemento O seres que se basen en este elemento que no sea F33 Praticamente que es el unico piso donde hay mas elemento viento Contra el boss seria genial Pero bueno la habilidad nos hace mas fuerte a la invocacion Y todas nuestras habilidades tipo viento La siguiente habilidad es la que nos da velocidad de ataque Y la de enemigo la baja Esta velocidad se ve mas que nada en animacion Por lo cual la habilidad se ejecuta un poco mas rapido La siguiente habilidad no tiene misterio Ya simplemente llamamos a hidrasil donde nosotros estamos ubicados La siguiente habilidad nos da un incremento del 20% En la defensa y defensa magica Esta habilidad como las demas solamente funciona estando en equipo Esta habilidad encierra a nuestros aliados Incluso a la invocacion Dándole mayor defensa como ustedes vieron Magica y defensa fisica Por lo cual esta viene siendo la clase support O la invocacion que mayor defensa tiene Y mayor dura su invocacion La siguiente habilidad nos aumenta un 20% La fuerza fisica y magica Por lo cual en combinacion con la defensa Nos dará un buen equipo a nosotros Ya sea eso para subir a mazmorra O para realizar GCG o Hibihi O bien lo que seria torre Y bueno amigos por ultimo vamos a tener para nosotros Lo que es una habilidad ahora si que para atacar Y es la S skill Esta habilidad va a encerrar a varios enemigos Si hay varios juntos los va acercando en el circulo Y les va causando daño poco a poco Y bueno amigos con esto hemos llegado al final del video Esperando que a ustedes les haya gustado Y con esto hayamos aclarado algunas dudas Ya saben que esta clase es principalmente de apoyo Y funciona principalmente para equipos Hibihi y todo lo que haya relacionado a un equipo Es una clase totalmente de apoyo No es para subir pisos No es una clase para PvP Como individual pero si que podría ser en equipo Porque va a ser bastante influyente Con estos 20% que nos esta aumentando Aparte que nos aumenta la velocidad de ataque Y bueno amigos ahora si sin nada mas que decir Nos vemos en un proximo video Chao chao Hasta la proxima Cuidense Chao chao